Hola, un placer, ¿cómo has estado? Soy tu amigo Buggy, ¿quieres un abrazo? ¿Qué pasa en tu rostro? ¿Por qué estás nervioso? Cambia esa cara, que no soy un monstruo Pasa adelante, cuida lo que haces El ambiente es algo asfixiante Es maravilloso, pero un nuevo rostro En este lugar tan ambicioso Vamos, no te alarmes, cuida cada instante Que la diversión aún no acabe Puede que te espantes, no podrás marcharte Cuando venga Buggy a saludarte Puedo darte miedo, pero no pretendo Aferrarte tanto, lo prometo Pediré perdón, no seas cobarde Solo ven aquí, voy a almorzarte Una disputa, abrázate ahora No soy peligroso como ves ¿Será que puedes cantarme ligeros? Y escuchar el miedo en tu ser Podríamos jugar al cazador Será más divertido que correr Mejor mantén la vista hacia al frente Porque yo siempre detrás de ti estaré ¿De qué estás corriendo? Ven aquí de nuevo ¿Dónde está ese monstruo? No lo veo Hoy está llamándote alguien preocupado Tal vez pueda ser alguien cercano No pidas clemencia, mira con demencia Solo nota ahora mi presencia Puedo darte miedo, no es lo que pretendo Solo ven aquí, no estoy mintiendo Mejor ya no pienses que hay una salida No vas a salir de aquí con vida Estás atrapado en mi lugar sagrado Eres el ratón encarcelado Ya no hay solución, será tu perdición Solo mira bien, pon atención Nadie estará salvo, amigos o aliados Todos ellos serán condenados Tal vez pueda abrázate ahora No sé peligroso como ven Será que puedes cantarme ligeros? Y escuchar el miedo en tu ser Podríamos jugar al cazador Será más divertido que correr Mejor mantén la vista hacia al frente Porque yo siempre detrás de ti estaré Lo único que quiero es devorarte Saborear la carne de tu ser Dame un festín entre tu sangre Y tu corazón poder comer Sería un sustento aterrador El generar tu azorno sin perdón De este lugar tú no podrás marcharte Después de todo tú eres quien entró El generar tu madre Estaba en la línea de tu ser Trabajo en tu ser Pues ya falta El generar tu ser Puede que loعra El generar tu ser El generar tu ser Gracias por ver el video.